Nos damos por enterados significa nos damos por enterados, no significa conforme, es enterado, si se pone una firma. Llevan tres meses y nosotros hemos dicho, aclárenlo, díganselo, pues ahora ya queda claro. Tanto su portavoz en el Congreso como su portavoz en la campaña han dicho a sus votantes que ellos no quieren pactar con Vox. Sus votantes tienen que saberlo, tienen todo el derecho a saber. Y cualquier español que quiera votar al Partido Popular tiene que saber que lo que se les ha planteado es que no van a pactar con Vox. Aunque, también le digo, los dirigentes del Partido Popular forman parte de esa misma casta política que ha pastoreado España en los últimos 40 años y, por tanto, pueden decir ahora una cosa y después de las elecciones pueden decir otra. Eso es algo que no verán en Vox. Y nosotros, repito, hemos dicho, nos damos por enterados, pero seguimos con la misma mano tendida de generosidad para construir una alternativa política. Que no cuenten con nosotros para simplemente ocupar sillones y prebendas, sino para cambiar las políticas de Sánchez en los municipios, en las comunidades autónomas y, finalmente, si los españoles lo quieren, en el Gobierno de la Nación. ¡Gracias!